¿Qué están haciendo con los niños? Yo no sé por qué no hay una asociación de abogados o por qué no hay una asociación de padres que de una vez por todas denuncien qué es lo que le están metiendo a los niños en las escuelas, la Agenda 2030, que está condicionando su desarrollo, pero que son algunos padres incluso los que castran a los niños. Mira, en este sentido, para preparar esta entrevista, hice acopio de cierta información. Te puedo asegurar que ahí fue una de las pocas veces que preparando una entrevista me indigno. Porque mira que me dan información de todo tipo, por razones obvias, para que se hagan bien las cosas. Y eso me indigno. Y es que verás, a raíz de lo que leí contigo es, porque tú decías una cosa, y es que es la obsesión que tiene la Agenda 2030 por capacitar psicológicamente a los niños para mantener relaciones sexuales. Claro, a mí cuando leo eso de tus libros, que además nos lo he dicho una vez, lo he visto decir en varias ocasiones, a uno, en fin, se le enerva y dices, tú vamos a ver esto, esta mujer, perdóname, esta mujer se ha vuelto loca. Vamos a ver, pero cómo puede ser posible esto. Pero resulta que es que cuando veo que tú documentas, que hay un documento firmado por la Organización Mundial de la Salud, por la UNESCO y por la ONU, en ese sentido, y que lo vamos a ver aquí ahora. O sea, es que es algo increíble. ¿Esto es cierto? Claro, es que es terrorífico, porque es que incluso está UNICEF. O sea, cuando se reúnen para organizar las pandemias, cuando se reúnen para los 112 de la ONU, los primeros que están son las presidentas de UNICEF. En un libro anterior, en la Tercera Guerra Mundial, ya está aquí, hablaba cómo UNICEF proponía, impulsaba la utilización del porno en las escuelas, en los niños a corta edad, para, como decías, capacitarlos sexualmente, para abrirlos a la sexualidad. Claro, después hay violaciones en grupos, después hay reales, ¿no? Después hay atentados contra la mujer y todos aplaudimos, ¿no? Y después tenemos a una ministra, a una exministra de igualdad, que decía que los niños pudieran tener relaciones con quien quisieran, siempre que ellos diesen su aprobación. Bueno, pero vamos a ver, ¿un niño tiene sentido aún desarrollado para dar aprobación, de mantener una relación con un adulto? Es que están propiciando la pederastia. Eso te iba a decir yo, es que es muy grave. Es que esto es muy grave. Es que es muy grave porque es que esto, la pedofilia, bueno, en fin, la pedofilia es lo que es, ya de por sí es un tema muy delicado de tratar, pero lo de la pederastia, estamos entrando ya en temas penales. Claro, y lo está haciendo UNICEF, lo están haciendo todos estos que se reúnen, lo están haciendo por las redes sociales, que vemos todos los días en Instagram, como las drag queens van a los colegios de los niños, pero ¿cómo vas a ir a un colegio con un niño de tres años a contarle cuentos?